Estas imágenes recogen momentos clave de las últimas cuatro décadas de la historia de Colombia, las que lleva trabajando en este país la Agencia EFE. En el céntrico Parque de Santander, en Bogotá, esta exposición reúne algunas de las instantáneas que los profesionales de la mayor agencia de noticias en español del mundo han captado en 40 años de trabajo. El presidente de la Agencia EFE, Alex Grijelmo, ha inaugurado la muestra que amplía la visión que de Colombia llega al mundo. Es una imagen que no se refiere solo, como a veces reflejan los medios, a los conflictos o a la violencia. Es una imagen de la cultura, de la realidad pluriétnica de Colombia, de su pluriculturalidad. Admiramos realmente la música de Colombia, su literatura, su capacidad de generar belleza que se puede transmitir en las flores, que se puede transmitir en las esmeraldas. EFE rinde así homenaje al pueblo colombiano, a todas sus etnias, a todas las partes afectadas por el conflicto, a la fuerza y al coraje de su gente.